¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro día de viaje comenzó en la localidad de Futaleufú y tras ingresar en Argentina y transitar unos 600 kilómetros, arribamos a Villa La Angostura para ingresar nuevamente a Chile y luego de unos 120 kilómetros, llegamos a la localidad de Puerto Octay, a orillas del lago Yanquihue. En los alrededores de este enorme espejo hídrico, se asentaron allá por 1852 una gran corriente inmigratoria proveniente de Alemania, promovida por entonces por Vicente Pérez Rosales, nombre del primer Parque Nacional de Chile colindante con el Nahuel Guapi de Argentina. En nuestra primera jornada de este día, nos alojamos a unos 2 kilómetros del radio urbano en un complejo conocido como Zapato Amarillo, sumamente cálido y confortable, donde el visitante podrá disfrutar, no sólo de la tranquilidad del lugar, sino también de las delicias que preparan Nadia y Armín, sus propietarios, quienes le ponen un valor agregado a la estadía con su gentil receptividad. Al día siguiente, aprovechando las horas libres de la mañana, hicimos unos 30 kilómetros por el camino de la costa del lago Yanquihue para visitar una de las poblaciones emblemáticas de la colonización alemana, Frutillar. Sorprendidos por la belleza que arquitectónicamente se conserva en esta ciudad, recorrimos sus calles, su costanera y el impactante Teatro del Lago, un símbolo de Frutillar. A nuestro retorno, el serpenteante camino de la costa del lago nos mostraba una postal diferente del volcán Osorno y el Calbuco, dos gigantes que cada tanto dan señales de su actividad.